Ok, hoy quise jugar Free Fire porque estoy tratado de conseguir rachas y ahorita lo van a ver cuando empecemos a jugar, así que vamos para allá Bueno ya estamos acá, vamos a elegir esta arma y aquí está, llevo 11 rachas Trataré de conseguir bastantes el día de hoy, pero bueno, voy a tratar de jugar algunas partiditas Si pierdo pues ya valió gorro y yo creo que me retiro del juego Acá hay uno Me está yendo abajo, me está laggeando Ok Ya, uno Muere, ya muérete mierda, por fin, me ayudó, me ayudó Buena, ganamos Ok, no está nada mal, pero aún así me falta mucho por mejorar porque Ustedes saben, nada más he subido dos videos de Free Fire estos últimos días Pero no tanto para andarme tryhard, así que es algo complicado, ok Pero mientras ande jugando con este nuevo estilo, con a Loki y todo lo demás Eh, estaré bien, estaré bien normal, estaré normal Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío Acá hay un hueón, acá hay un hueón Ahí vi un hueón Carajo, 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 carajo Me encontré hueón Ay, mierda Uno Otro, otro Ah, madre Nooo, ya estoy jodido Vamos, 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 vamos Vamos, tipo, vamos Tú puedes, tú puedes No, esta vez hoy no voy a estar en el MVP Hoy no voy a ser en el MVP, chicos Lo lamento Ok, estamos en la siguiente ronda Vamos 2-0 Vamos muy bien Para ser verdad Vamos a aumentar velocidad Yo tengo 3 hueón Yo tengo 3 Uno Matamos a uno Matamos a uno Mierda, nooo Bueno, lo mató Lo mató muy bien Ok, nada mal Pero estoy jodido O sea Creo que cuando juego de noche Y no ando grabando Me vuelvo tryhard Pero cuando estoy grabando Estoy Más manco de lo normal Pero Nada, no hay problema Aunque Eso sí Desearía Tener este de Algún dúo O algo La verdad me gustaría Tener algo Alguien con quien jugar Lamentablemente Tengo una persona Un poco solitaria ahorita Con Con mis videos Y Trabajando en En otro hobby Obviamente es algo complicado Jeje ¿Quién puta le importa Pedazo de puta? ¡Puta! ¡Majajajajaja! ¡Primo de señor! ¡Majajajaja! ¡Majajaja! ¡Majajaja! ¡Ok! ¡Ganamos! ¡Ganamos! Aunque mi aportación Fue nada Casi nada ¡Ay! No importa Pero ¿Cuántas hicimos? Quedamos en último lugar Ok Primer bulla del día Nada mal Y conseguí 12 No importa Pero vamos a la siguiente Ok Nueva partida Ya estamos listos A ver si le podemos Ganarles A estos hueones No sé qué hacer La verdad chicos Estoy Estoy en total desastre Eso me pasa por levantarme temprano Creo que en la noche Es cuando estoy en mi prime Pero ahorita que estoy Que estoy apenas Este jugando Al mediodía Y lo estoy subiendo A menos de De 3 horas Así que No sé cómo lo estoy haciendo No sé cómo va a estar el resultado Mierda 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 Súbete arriba Súbete arriba Mierda Mierda Estoy jodido Estoy jodido Estoy jodido Carajo Carajo Mierda Mierda Hay varios Hay varios Hay varios Verganza Verganza No Ah me salvé Necesito munición Ayuda Primera sangre Vamos Vamos Ayúdame Weón No No pues ya estamos perdidos Chicos No ya Si esto no No trabaja en equipo Pues ya valimos gorro Ya estamos Jodidos Estamos Hechos Un desastre No vamos a ganar Aquí ya Dos contra uno El otro tipo Tiene un famas Y los demás Tienen Mp5 No Sabía que no íbamos a ganar Tendré Tendré que sacar Mi lado Prime Tendré que sacar Mi lado Más Más Y sano En Free Fire Así que Tengo que sacarlo Tengo que sacarlo Esto es Requiem Muerto 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 Uno Muerto Uno Mierda Uno Mierda Ok Aquí Hay que ir arriba Muerto Uno Mierda Puta madre Que carajo Güey Ayúdame No Vamos a perder Por tu culpa Huevón No 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 Son gritos De dolor Como Perdí Perdí Mis 12 Rachas Perdí Mis 12 Rachas Huevo Pipi Pipi Ay Dios Maldito hijo de puta Ay no Ay gente más PENSATIVA que la concha De la lora cuegón Ya me enojé, ya me enojé cabrones Ya me enojé Muerto Muerto Ok, siguiente Esta vez estoy imputado, a ver si tengo ganas de De atacar a todas las Nezazas y sin esencia Ay dios Me los tengo que machetear Uno Ya te di huevo Vamos cabrones, púralo, púralo Muerto 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 Ganamos 3 a 2 Ah huevito Ah huevito Ah huevito Ah huevito Le ganamos Bueno, llegamos a platino Platino 4 Ok Ok, primer ascenso Debido a tu reclasificación Debido a tu reclasificación de los rangos no se calculará puntos de protección de esta partida Ok Vale, lo logramos What? ¿Cómo? ¿Cómo? Subimos de rango de golpe Subimos de rango de golpe Oiga, subimos de rango de golpe Que me despido y nos vemos en otro video Subimos de rango de golpe Subimos de rango de golpe ¡Gracias!